Bienvenida gente bonita de nuevo a otro de nuestros videos de YouTube. Esta vez les voy a hablar sobre cómo realizar una serie de ejercicios de una manera totalmente correcta. ¿Por qué correcta? Porque tal vez ustedes a lo largo de su vida han realizado un montón de ejercicios y no ven los resultados. Porque no los están realizando de una manera correcta, de una postura correcta, unos tiempos correctos. Y entonces ¿qué pasa? No funcionan los ejercicios, seguimos igual y no pasa nada en nuestro cuerpo. Serie de ejercicios para lo que son nuestros músculos. Tomen como muy importante la postura. Si ustedes no toman una postura correcta a la hora de realizar ejercicios, no les va a funcionar. Como pueden ver estoy un poco requemado, pero eso no es lo importante en el video ¿verdad? Ok, cuando hacen esa clase de ejercicios me da un poco de risa ¿por qué? Porque parece que en lugar de trabajar brazo están trabajando, no sé, joroba o otro tipo de músculo que es totalmente extraño, ajeno a lo que queremos trabajar. Muy bien, damos inicio. Ahora sí, después de esta breve introducción, con lo que son los tres ejercicios que pueden realizar en su cómodo cuarto, en un espacio totalmente reducido y sin problema alguno de que alguien los esté mirando y los esté criticando porque están cargando poquito peso ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hacer una serie de ejercicios sin una buena música? ¿verdad? Por favor, DJ, comience la buena música. Ok, perfecto, muy bien. Ponemos lo que es la espalda totalmente recta y lo que es el brazo totalmente recto también. Sacamos pecho para estar más seguros, cuando lo atentemos duro estamos comenzando muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a levantar el único parte como se muestra en el video. ¿Sí? No hagan esto. ¿Por qué? Porque están haciendo palanca y no sirve para nada, están totalmente haciendo mal el ejercicio. ¿Sí? Vamos. Me gustaría que ustedes vayan haciéndolo al mismo tiempo que yo lo voy haciendo. ¿Para qué? Para que vayan tomando los tiempos correctos y vayan siguiendo mi ritmo para que vayan tonificando bien. ¿Ok? Esta pesa es de 5 kilos. Yo nomás lo que hago es marcar el músculo. ¿Ok? Perfecto. Ya cuando estemos en esta posición, hacemos esto. ¿Sí? Uno. Dos. Y si no pueden mantener esta parte totalmente recta, la sostenemos con el otro brazo. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Sí? Muy bien. Cuando hacemos diez, cambiamos de brazo esta vez. Igual. Brazo totalmente recto, espalda totalmente recta, sacando el pecho y sostenemos la parte del brazo. Para que se mueva. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Perfecto. Si ustedes siguieron el ritmo, van a empezar a tonificar su brazo y no van a empezar a ponerse monstruosos, así como en las bolas enormes. Pero esta pesa, de lo que son cinco kilos, empiezan a tonificar su cuerpo, a ponerlo marcado. Perfecto. Esa pequeña pausa que les hice hablando leer, lo necesario para que pasen el siguiente ejercicio. Igual. Ponemos la espalda recta, colocamos lo que es la pesa de cinco kilos atrás de nuestra espalda, como pueden verlo, obteniéndolo con la palma de las manos y hacemos el siguiente movimiento. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diez. Diez. Ocho. Nueve. Diez. Con diez va a ser más que suficiente. Lo que estamos haciendo aquí es tonificar, ¿sí? El objetivo es aumentar lo que es esta parte, no ponernos boludos, nada más marcar. bien, perfecto, igual que en la pausa anterior voy a hacer la pausa necesaria para que descansemos ahora vamos a tomar cualquier silla como pueden verla vamos a sostener la pesa y vamos a apoyar la rodilla así como se puede ver teniendo lo que es la espalda totalmente recta colocamos ahora el brazo colgando y hacemos este movimiento uno, dos haciendo que la pesa toque totalmente el pecho y ya cuenta como un ejercicio totalmente válido tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez perfecto, muy bien como pueden ver son una serie de diez bueno, no se suelen equivocar, ¿verdad? bueno, esos han sido los tres ejercicios con una serie de diez ejercicios cada uno ¿sí? ok digo, entre una pausa más o menos de diez segundos se podría decir dependiendo de cómo su cuerpo lo se esté sintiendo si ustedes pueden, pueden hacer pausas si no, pueden hacer pequeñas pausas un pequeño más largas ¿sí? como pueden ver este músculo ya ha estado tonificado marcado desde hace tiempo yo no soy una persona que suele hacer mucho ejercicio sin embargo si los ejercicios los hacen bien entonces su cuerpo se va a marcar se va a mantener marcado perdón, otra vez otro error ¿sí? disculpen ya saben cualquier cosa aquí estoy me lo pueden sugerir suscríbanse subo videos bastante seguidos en la caja de comentarios van a encontrar lo que son mis mejores videos y el link a mi página que tengan buen día y hasta luego